No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. El calor de la gente impacienta al ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol, sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. Y como recordar es vivir, ha surgido el nuevo espacio de entrevistas relacionadas con el mundo del fútbol veterano y que pone en el aire los recuerdos. Hablamos de 5 minutos de Leyendas Vivas, presentado y dirigido por Paco Ferrón. Hoy con... Bien, pues en el día de hoy, en 5 minutos de Leyendas Vivas, dentro del apartado de aquellos maravillosos años de fútbol de Valdepeñas, tenemos nada más y nada menos que a Roberto Rodolfo Romero Sebastianelli. Siempre hemos traído a jugadores, hemos traído a entrenadores, a directivos, pero hoy traemos a un exjugador, a un exentrenador y a un comentarista. Yo, esto de comentarista a mí me alegra mucho porque ya estamos en el mismo terreno, ya estamos en el mismo terreno. Entonces, bueno, pues digamos que Roberto vive en Linares, ¿es así, Roberto? Sí, sí. Bien, pues vives en Linares y... Me escucho bien. Sí, sí. Y entonces jugaste en el Burgos, en el Algeciras, en el Linares y luego como entrenador estuviste en el Linares, en el Ibros, en el Guarromán. Bien, bueno, coméntanos dónde empezaste a dar patada, perteneces, naciste en La Plata, ¿verdad? Eras un defensa de allí en el equipo primero de La Plata en Argentina. Sí, perfectamente. Sí, yo debuté en Primera División en un club que soy fanático de ese club y mi padre me dio con 10 años a entrenar en ese equipo. Se llama Gimnasio Grima de La Plata, es rival de Estudiantes de La Plata. Ah, sí, sí. Es como Betty Sevilla, acá en España, para que la gente lo entienda. Sí, sí, sí. Y con 17 años, pues debuté en Primera División en Argentina. Sí, sí, sí. Y con 23, me contrató en el año 74 el Burgos Club de Fútbol. Sí. Hice 74, 75, 75, 76. Sí, sí, sí. Y después me fui a Logroñés. A Logroñés, ah, sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Entonces después la temporada 77, 78, firmé en la Algeciras. En la Algeciras, sí. Ascendimos, sí, perfecto. Ascendimos en esa temporada y me tiré 77, 78, como he dicho anteriormente. Sí, sí. 78, 79, 79, 80. Sí, sí, sí. Y en el 80 me vengo acá a Linares. Sí, 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 sí. A la ciudad minera de Linares, ya. El 80, 81, la 82. Todo esto era en Segunda División, ¿verdad, Roberto? Perfecto, sí, 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 sí. Después Linares, en la temporada 81, 82, al finalizar en el 82, Linares me da la Carta Libertad como futbolista. Sí, sí, sí. Y me ofrece cinco años de contrato dentro del organizama técnico. Ah, sí, sí. Entonces yo me hago cargo en esa temporada 82, 83, de escalafones inferiores y el cuerpo técnico en Segunda A lo que va hablando de Osu y Tolo Plaza. Al año siguiente, 83, 84, Tolo se va para independizarse como entrenador y yo ya sigo con Nando Osu y el segundo entrenador. Sí, 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 sí. Y entonces, y bueno, y después de Linares, ¿cómo luego llegas a Libros, a Aguarromán y todo eso? Sí, porque se me terminan los cinco años de contrato con el Linares y la directiva que entra, pues lógicamente no cuenta conmigo para dentro del cuerpo técnico. Y me viene Libros, el primer equipo que entreno en la provincia, ese Libros, y me voy, me voy con todas las consecuencias. Yo ya había montado un negocio a Caldinares y me voy y empiezo a entrenar por la provincia. Estando en el Libros, después filmé en el Calena, y estando en el Calena me vine a buscar al Baeza en tercera división. Me voy a Baeza, lo he entrenado fácil sobre ocho o nueve temporadas. No seguidas, no continuas, pero sí al Bernando, ¿no? Y en esos interines pueden tener al Carolinense, Guarromán, como bien dijiste, y estuve siempre en la provincia hasta que llegó la pandemia, en el año 2019, que estaba entrenando al Guarromán. Y a partir de ahí, la verdad, que ya se cumplen años, viste, y llega un momento que, bueno, que por el momento, pues no he decidido entrenar, y la cadenaza de Linares me contrata como para hacer los comentarios. Sí, 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 sí. Y, bueno, de hecho, cuando tenemos aquello de cántalo, Tomás, cántalo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, viste, son expresiones, vos sabés, lo dijiste que soy argentino y tal, y son expresiones que me salió en esos momentos, un partido muy importante, donde Linares consigue un gol para clasificarse. Sí, 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 sí. Yo creo que fue para clasificarse en los playoffs. Entonces me salte, Ritalo, Tomás, Ritalo, Cantalo, Tomás, Cantalo, y se ha hecho famoso, viste. Son expresiones, viste, que me salió de adentro y la dije en esos momentos. Sí, sí, sí. Vamos, Tomás, vamos, Ritalo, 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 Ritalo. oye roberto habrás conocido allí a jugadores que también jugadores de fútbol que han pertenecido al alcalde sotero al puerto llano y que han pertenecido al valdepeñas ahora mismo se le viene se me viene a la memoria pues a emilio te voy a decir una lista que me de los que me he acordado lo tengo aquí a emilio de la riva a cristóbal garrido ayuma ayuma a de la hoz a óscar monedero a tini a avi avi que es de guarromán de la carolina a carlos carles antonio cazalilla también hablas conocido a torreca en su en su faceta de entrenador de atorreca antonio de la torre camacho que era de aquí de valdepeñas juan de la cruz saníger saníger que está que está en el apellido el este muchacho está ahora mismo en almería sí pero sí 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 perfectamente sí yo después tuve sí 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 a él lo tuve como compañero de equipo y a su hermano lo tuve como futbolista en escalafones inferiores pero había otro portero de valdepeñas muy famoso que tenía apodo al apellido que también tuve amistad con él pues arturas sepúlveda ruiz sánchez sí sí bueno a mano lo nada no te preocupes no te preocupes roberto es que han pasado muchos años y claro es normal manolo manolo díaz que también era de linares manolo es sevillano yo tengo una anécdota que te va a interesar cuando yo llego al Burgos, con 23 años, yo resido en una pensión, en el 74, un año anterior a llegar yo, ahí jugaba un tal Juanito, Juan Gómez González, que fue después jugador de Real Madrid, Juanito, muy bien, Juanito vivía en un piso, cuando llego yo, que me voy a una pensión, en la habitación donde yo habitaba, había una cama más, entonces la mujer de la pensión, la dueña, me dice Roberto, cuando vienen los estudiantes, yo voy a tener que alquilar esta cama, entonces Juan deja el piso y se viene a vivir conmigo, entonces Juan estábamos en el Burgos, entonces Juan venía seguido del Atlético de Madrid, cuando yo me voy al Burgos, él pasa a Real Madrid, entonces, en ese interín de dos años junto que tú mismo, viviendo en la misma habitación, pues hicimos una amistad de hermanos, y yo la primera familia que tuve yo acá en España, fueron la familia de Juan, y un hijo suyo lleva su nombre, yo soy padrino de ese crío, bueno, crío, te digo crío en esos momentos, y la verdad que con él, pues una amistad, la pérdida de él y tal, me hizo mucho daño, ¿viste? Claro, sí, sí, falleció en el 92, sí, sí, sí. Concretamente, sí, accidente de tráfico. Sí, oye, siguiendo con la lista de jugadores, José Antonio Ocaña, José Villacreces, claro. Sí, todos los has conocido, ¿verdad? Bueno, también, y también, y dentro del terreno del ajedrez, que yo también controlo algo un poco de lo del ajedrez, yo no sé si conocerás a Yugamir Yugoyevic, que reside ahí en Linares, es un yugoslavo. Exactamente, sí, un yugoslavo, yugoslavo, sí. En la época, fíjate vos, si manejás un poco el ajedrez, aquí vino un argentino, en el año, yo vine aquí, en el año 80, y en 81, 82 vino un argentino, un tal llamado Quintero. Quintero. ¿Te acordás? Quintero. De la época, mira, de la época de Casparó. Ah, sí, 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 sí. De esa época de los buenos ajedrezistas que venían acá a Linares, y yo acá tenía una cafetería, y había uno, yo no sé si era Casparó o algo de eso, que iba a tomar un coñac que tenía yo ahí en la cafetería, y iba prácticamente todos los días a tomar una coñac así. Sí, 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 fíjate, yo el que conocí era este que tú me dices se llama Miguel Ángel Quinteros. Perfecto. Y el que yo conocí era Daniel Hugo Cámpora, Daniel Hugo Cámpora, también argentino, que también ha visitado mucho Linares, no sé si lo conocerás. Sí, sí, sí. No, no, no. Yo conocí a Quintero. Sí, sí, a Miguel Ángel Quintero. Sí, sí, él es... Perfecto. Sí, sí, sí. Y... Y bueno... Escúchame. Dime, dime. Escúchame. Yo creo que tuve otro de ahí, de esa zona en Algecina, llamado Asensio. ¿Asensio? Sí. Y que… Era de ahí, ¿sabes por qué? Sí, sí. Esa zona porque me llevaba unos quesos terribles. Ah, sí. De bueno que estaban, sí, 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 él jugaba del tremo izquierdo. Ah, sí, 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 sí. En el... Bueno, Juanito era de Fonjirola y tú estabas, dice que, en el Málaga, en El Algeciras, en Algeciras, tú estabas en El Algeciras. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues oye y entonces en tu faceta de jugador ya hemos recordado unos cuantos jugadores y en tu faceta de entrenador y la faceta de comentarista como se comparte como se, supongo que al ser un experimentado jugador y un experimentado entrenador, el comentar te es más fácil dominas, tienes el control de la situación en todo momento Sí, que no me acabe siempre con el máximo respecto a los profesionales que están dentro del terreno del juego igual que los entrenadores pero lógicamente si vos me metes otro tema para que haya comentarios no hubiera ido para un sitio público yo los comentarios los hago con mi pensamiento en un momento me expreso y claro me puedo equivocar pero gracias a Dios por el momento en tanto el sistema de juego en los cambios que se puedan hacer en las cualidades de uno y otro futbolista voy aceptándonos pero a veces posiblemente me pude equivocar oye te voy a hacer una pregunta sé que el linarejos tiene previsto tiene los días contados el campo del linarejos de linares tiene los días contados ¿para cuándo el campo nuevo? y ahora te voy a pasar una pregunta ahora me respondes a las tres espérate te voy a pasar una pregunta que me ha hecho Agustín Garrido vamos te la hace a ti Agustín Garrido espera mira bueno un saludo Roberto mucho gusto de hablar contigo o de escucharte y de saber de tu vida deportiva en la ciudad de Linares y en particular en Andalucía y nada una pregunta respecto al Linares yo quería preguntarte si consideras ahora mismo yo creo que tenemos un buen equipo puede ser que tengamos un equipo similar al año que intentábamos subir a segunda el año que teníamos a Castillo a Bordi a Sierra o con aquellos equipos míticos de Linares que subía a segunda y luego te quiero también hacer otra pregunta que si que tendría que hacer o que apoyo tendríamos que hacer estos aficionados ayuntamientos directivas para ver un Linares en segunda para con opciones de primera o hemos ambicioso por mi parte y nada un saludo Roberto y que sepa que muchos Linares te oímos todos los partidos en cadena C por internet desde la sierra desde los coches con la tecnología donde nos pilla seguimos en Linares un abrazo Roberto gracias bueno pues este era Agustín ya has oído las preguntas ¿verdad? perfecto si si ya he oído la primera vez que en la época esa donde él nombra grandes futbolistas ha cambiado mucho ha cambiado mucho hoy por hoy si vos competís dentro del terreno o del juego le complica la vida a cualquier equipo si 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 sino la Copa Rey el Barcelona sinceramente sinceramente el Linares competió para no haber no haber perdido si si no te digo de que se mereció ganar para mi si pero bueno yo creo que el Barcelona no mereció ganar como compitió el Linares ese partido con esto te quiero decir que los tiempos han cambiado hoy por hoy el Linares tiene un equipo bastante bastante formado bastante bastante competitivo si puede perder con el último como ganador del primero si si creo que los objetivos con los que ha salido el equipo a competir creo que no va a tener problema de conseguirlo con la segunda respuesta si si es que él me me pregunta la segunda como es que no no me acuerdo bien si para para ah vale 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 que tenemos que hacer el aficionado del ayuntamiento para verlo en segunda mira el tema es deportivo nada más si si no puede aceptar porque mucha gente piensa de que el tema del segunda el linaje no podría estar por el tema económico no está totalmente equivocado quien piense eso el problema de la economía es si vos participas en el segunda seguro es que obligatorio que reciban más dinero que ocurre que vos tenés que hacer una plantilla que puedas hacer el presupuesto para poder pagarlo claro claro si haces un equipo y no sabes que vas a pagar seguro con los ingresos que tenés hay que competir si 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 que después te sale mal porque deportivamente no va bien esto es fútbol si si entonces ¿por qué te puede ir mal? hemos competido hoy por hoy y le complica la vida a cualquier equipo entonces ¿qué es lo que quiero decir? no es problema económico es problema deportivo que haciendas y después que ser realista si si no podés vivir de fantasías haciendo un presupuesto que sabes que si deportivamente te va mal no vas a poder pagar claro entonces no haces un presupuesto de una plantilla que le vas a pagar si si claro porque no no es todo igual que el otro día con el Barcelona que hubo un lleno hasta la bandera y se obtuvieron unos ingresos sustanciosos sino que es que hacen falta muchos ingresos para tener un equipo en una división arriba ¿sabes? sí pero el problema ya te digo es el presupuesto que hagas sí sí no es que te vas a romper la cabeza porque estás en segunda si vos ascendiste deportivamente el ascenso lo has conseguido después de mí el centralista sí sí para pagarle a la plantilla un ejemplo mil euros hace una plantilla de mil euros sí no tenés más para esa plantilla y si el socio aficionado te exige que deportivamente el equipo no va bien y tenés que hacer pichaje señor hay que aumentar la cuota del socio claro claro porque si no no podemos pagar claro porque los ingresos son estos no tengo más para pagar exactamente ya se hipotecamos el club no un directivo no puede estar para hipotecar el club tiene que ser alista y que deportivamente lo haga bien el equipo que no le salen los resultados por por x sí 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 cuestiones que pueden ocurrir sí pero hay que ser alista sí sí si vos querés más fichajes señor aumentamos la cuota del socio sí sí no hay otra exactamente no hay otra y la y la deportivamente vos podés terminar después está en segunda y en primera división pero después hay que hacer otra vista si vos montás un negocio sí 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 me explico sí sí y no podés gastar más de 100.000 euros sí sí no lo gastés porque si te va mal te hipotecas sí 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 el fútbol es igual exactamente para aumentar para aumentar gastos hay que aumentar ingresos hay que aumentar ingresos perfecto y es una más una máxima en todas las empresas todo gasto debe ser rentable muy bien oye te preguntaba sobre el linarejo que para cuando el campo nuevo tienes ya conocimiento de información sí sí cuando termine esta temporada ya empieza el gasto ah sí 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 ah pues muy bien sí 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 fenomenal sí sí bueno pues no sé si si querrás añadir alguna cosa más que yo no te haya preguntado un comentarista siempre le tenga que surgir alguna última respuesta no yo Francisco agradecido de esta entrevista sí 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 siempre que necesites algo de mí y está a mi alcance como ahora mismo sí 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 no vas a tener ningún problema acá tenés una persona mi ordinaria pues lo mismo te digo yo de de ti o sea si necesitas alguna cosa yo estoy muy vinculado he estado muy vinculado con Linares primero por el ajedrez y luego por el bolo yo soy pertenezco al mundo del bowling y entonces he jugado ahí con el equipo de Linares durante 13 años nada menos que 13 años hemos estado en primera en segunda división compitiendo a nivel nacional y a nivel regional en Andalucía y en a nivel nacional en Madrid en Valencia en Zaragoza todo el sitio donde había que competir ahí estábamos y ahora es cuando ya llevamos dos años inactivos y por lo menos yo sabes yo inactivo y ya veremos a ver cuando se reincorpor esto como resulta todo así que muy agradecido por tus palabras y ya sabes aquí tienes un amigo en Valdepeñas ¿de acuerdo? te digo cuando vengas por acá ponte en contacto conmigo ahí tienes mi número de teléfono sí, sí, sí lo tengo en cuenta muy bien gracias Roberto Rodolfo Romero Sebastián Eli muchas gracias por haber estado con los aficionados de Valdepeñas los aficionados de Linares en estos cinco minutos de Leyenda y Viva un abrazo y hasta siempre muy bien muchas gracias y Valdepeñas me gusta mucho porque a mí el vino el buen vino me gusta claro, claro lo bebo lo bebo bastante cuando tengo una buena comida y tal me gusta tomar un buen vino y hay muchos vinos de ahí que me gustan mucho Francisco un abrazo muy grande y que si Agustín me escucha yo creo que la respuesta se la he dado sí, sí, sí pero no pues que ahí viene mi teléfono y que se ponga en contacto conmigo de acuerdo un abrazo y buenas noches buenas noches hasta luego adiós es un tango del río de la plata iluminándome con sus sabias palabras es un tango del río de la plata hoy tenemos Valdepeñas un equipo un equipo peleón con historia consolera con renovada ilusión en las tardes de domingo mezclando vino y amor vamos todos a aplaudirte cada vez que metes con Valdepeñas 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 con V